¿Qué es la persona que va a cambiar? 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 Sí, puedo tener 14, 15 años, pero ¿qué he logrado hasta ahora? ¿Soy feliz? ¿Estoy viviendo mi día a día para complacer a mis amigos de grupo, para ser aceptado? ¿Me porto de una manera o de otra manera para que me acepten? ¿Soy feliz como me estoy portando hoy día? Mirarse al espejo no es fácil. Es una decisión que toma un tiempo y un proceso. Y para reconocerse y decir realmente esta soy yo cuando me miro frente al espejo, va a pasar un tiempo. Pero es el momento para empezar a que ustedes se miren en el espejo y realmente vean cuán valiosos sean ustedes. Hablábamos del éxito y la fama y la aceptación. Miren, un ejemplo claro de un personaje exitoso, Michael Jackson, que me imagino que todos ustedes deben de conocerlo. ¿Sí? Michael Jackson, un cantante famosísimo, fama. ¿Ustedes creen que Michael Jackson como ser humano haya sido exitoso? Díganme un sí o no. ¿Creen que ha sido exitoso? ¿Creen que ha sido exitoso como ser humano Michael Jackson? Sí, dicen muchos. Pero a ver, Michael Jackson, ustedes si saben, han escuchado él. ¿Cuántas veces se ha sometido a cirugías? Muchas veces. Muchísimas veces. Primero para cambiarse el color de la piel, para arreglarse la nariz. ¿Por qué? Porque no se aceptaba tal como era. Él era brillante, un genio en la música, un excepcional bailarín. Creo que no hay otro cantante actualmente que lo haya superado. Pero internamente, ¿él era feliz? Entonces, chicos, chicas, no confundamos el éxito con lo que vemos afuera, con lo que se escucha. Veamos el éxito y realmente aceptemos que es el verdadero éxito mirándonos internamente. Ese es el verdadero éxito. Y no es fácil, no es fácil alcanzar este éxito. Y muchos podrán decir, yo soy exitosa. Sí, estás en el camino correcto. Pero si no te amas, no te respetas, no respetas a los demás, no eres empático con los demás, no vas a ser exitoso. Para mí, el éxito radica en amarme a mí misma primero. Si yo me amo, yo me respeto, yo voy a valorar cada paso que doy en el camino con mis aciertos y desaciertos. Porque créanme que éxito no está superando al fracaso. Muchos hemos caído y caeremos para seguir creciendo. El éxito no se trata de no fracasar, muy por el contrario. El éxito se va a alcanzar en medida de cuando nos caemos, podemos ir levantándonos. ¿Sí? Entonces, ustedes al iniciar han dicho, yo quiero ser exitoso. Han levantado la mano. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿quiénes quieren ser exitosos de los que están presentes en esta sala? Levanten la mano. Todos. Pero el primer paso para ser exitoso es mirarse al espejo. Y les dije, si ustedes iban a conocer a la persona que va a cambiar vuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer ese paso? Si ustedes están buscando a la persona que cambiará vuestras vidas, mírense en el espejo. Créanme que es la mejor manera de dar el primer paso para ser exitosos. El primer paso para valorarme, para reconocerme, autodescubrirme y poder caminar en un sendero diferente. Si no lo han hecho, porque estoy segura que acá hay muchos que ya están en ese camino. Y no se arten de ustedes mismos. Mírense cada día al espejo. No, necesariamente frente a... Miren, cierren los ojos y mírense internamente. Y digan, me amo, me quiero y voy a ser exitoso. De otra manera, no vamos a poder lograr el ansiado éxito. Muchas gracias. Gracias.